Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro tema de hoy, tipos de peinados según tu estatura y cuello. El peinado siempre debe estar en perfecta armonía con todo, y eso incluye considerar tu tipo de silueta, perfil, forma de la cabeza, volúmenes y demás. En este video hablaremos sobre los mejores peinados según estatura, tipo de cuello y tipo de cráneo. Así que comencemos. Número 1. Tipos de cuello y sus correcciones. Cuello normal. Es un cuello que a la vista se ve equilibrado. En este caso podemos elaborar cualquier tipo de peinado. Cuello largo. Si el cuello es muy largo, debemos evitar peinados con volumen alto en la zona superior, que dejen totalmente despejado el cuello. Lo más adecuado es llevar el cabello largo y los recogidos con moño bajo. Cuello corto. Lo ideal en este caso es diseñar peinados con volumen superior y en lo posible el cuello despejado. Cuello ancho. Este cuello se caracteriza por tener los laterales más ensanchados de lo normal. Podemos aplicar peinados sin excesivo volumen lateral y que cubran parte del cuello. Cuello estrecho. En este caso debemos evitar peinados que dejen el cuello totalmente descubierto o que tengan demasiado volumen en los laterales del rostro. El volumen debe ser no excesivo y bajo. Miremos ahora algunos importantes gráficos de esquemas de peinado según tipo de cuello. En la caja de descripción encontrarás un link para descargarlos y que puedas tenerlos siempre a la mano. Número 2. Tipos de cráneo y sus correcciones. En general podemos distinguir tres tipos de cráneos que son Cráneo normal. En este caso los volúmenes se ven equilibrados, por lo que podemos elegir cualquier tipo de peinado. Cráneo plano. En este caso observamos que la persona tiene la zona de la coronilla un poco aplastada. Sus correcciones consisten en llevar peinados con volumen posterior, peinados hacia atrás y la nuca despejada. Cráneo prominente. Esta tipología se caracteriza por su zona posterior, que sobresale demasiado respecto a lo normal. Sus correcciones consisten en evitar peinados que tengan volumen en la parte de atrás, por lo que debemos preferir peinados hacia adelante y también peinados con la nuca descubierta. Y número 3. Peinados según estatura y con textura. Alta y delgada. Debemos evitar peinados con volumen vertical. Lo mejor serán volúmenes medios, globales y ciméticos. Usa peinados con orientación horizontal y también podemos elegir peinados llamativos, peinados con curvas, ondas y efectos que ensanchen un poco. Baja y delgada. En este caso debemos elegir peinados con volumen medio, ya que un volumen excesivo descompensa las proporciones de la persona. Es mejor un volumen mínimo que armonice con las pequeñas proporciones de la persona. Alta y gruesa. En general podemos decir que se necesita suavidad en conjunto. La dirección de los peinados debe tener una orientación vertical con poco volumen y ligeros toques ascendentes. Debemos preferir peinados y recogidos no globales. Baja y gruesa. Debemos diseñar peinados con orientación vertical y la dirección del mismo debe ser ascendente. También lo mejor será escoger peinados con volumen en la zona superior y nunca volúmenes globales ni exagerados. Favorecen los volúmenes parciales en recogidos y acabados. Espero esta guía de correcciones y peinados te sean de gran utilidad. Recuerda que en la descripción encontrarás el link para descargar estas guías prácticas de peinados y escríbenos para cualquier guía adicional, duda o comentarios. Estaremos encantados de ponernos en contacto. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.